El Estado de México. Se registró un nuevo feminicidio, ahora en Chalco, donde fue encontrado el cuerpo de una joven de 17 años con señas de abuso sexual. El Estado de México. Las ciudades emitieron un boletín de alerta. Al día siguiente de la desaparición, la joven fue hallada muerta a 15 kilómetros del plantel, en una zona de pastizales. El cuerpo fue hallado semidesnudo, con signos de abuso sexual y un lazo en el cuello. En el mismo lugar, ubicado al lado de la carretera Huexocul con Miraflores, se encontró una mochila con útiles escolares, lo que podría indicar que la mujer fue interceptada cuando se dirigía de regreso a su casa. En el Estado de México se registró 70 muertes por feminicidio entre los meses de enero y septiembre de 2018. Destaca sin duda el caso del monstruo de Catepec, y su esposa, quienes asesinaron al menos 10 mujeres. Hace un mes, una jueza abrió dos procesos penales por feminicidio y trata de personas a la pareja.